hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y hoy toca de hablar de binance y más en concreto de uno de sus apartados llamados binance air donde si nosotros tenemos cripto monedas dentro de esta plataforma vamos a disponer de una serie de productos que nos van a ayudar a generar ingresos de forma pasiva por tan solo tener esas cripto monedas en nuestra cuenta son un par de productos que vamos a recomendar que son muy sencillos de entender y si por alguna no tenéis un dinero que no simplemente lo tenéis pero no lo están sacando ningún tipo de rendimiento pues dentro de binance vamos a aplicar estas dos opciones donde simplemente sin ningún tipo de esfuerzo con meterlos en esta serie de productos que no tienen ningún tipo o tienen un riesgo menor que otro tipo de inversiones otro tipo de opciones que pueden hacernos ganar incluso más dinero pero estos son ingresos pasivos que aunque sean no sean demasiado altos y que son ingresos que por simplemente tenerlos puedo dejar los meses un año dos años y eso va a seguir sumando de forma automática bueno pues si nos vamos aquí a pinance nos tiramos aquí a la sección de earn binance aquí lo tenemos y aquí vamos a encontrar varios productos varias opciones donde nosotros sacar un poco rendimiento a nuestros ingresos pero lo que vamos a hacer es recomendar dos de ellos que son muy sencillos y que nos van a ayudar sin apenas hacer nada de nada es decir sin hacer tipo de simplemente por hacer dos o tres pasos ya los tendríamos pues generando estos ingresos de forma automática bueno si nos vamos aquí abajo podemos dar el botón derecho en traducir aquí podemos traducir nos iríamos a la primera sección que es ahorros y en esto lo que va a hacer es que nosotros generemos un interés anual por bueno por tener meterlo en este sistema de ahorros es decir nosotros no tenemos sigues teniendo el dinero nuestra cuenta pero lo pasamos a un plan de ahorros en el cual nos va a estar generando pues un interés diario que automáticamente se va a ingresar en nuestra cuenta para ello tienes que tener cualquiera de estas criptomonedas no están aquí no están todas las criptomonedas que hay dentro de de binance pero si tenemos por ejemplo cake pues nos haría un 12% anual esto habría que dividirlo entre 12 para poder sacar el interés que nos daría cada mes sería un interés que no sería esto cada día evidentemente porque sería un interés bastante alto pero sí que poco a poco vamos a ir generando estos ingresos anuales es decir si nosotros tenemos x cantidad de cake o de sol o de bitcoin o de usdt pues vamos a meterlos aquí y simplemente tendríamos que dar al botón de suscribirse aquí daríamos la cantidad que escribimos la cantidad que nosotros queremos meter dentro de este plan de ahorros y tenemos este botón aquí tendríamos una estimación de lo que nos darían esta estimación o este porcentaje puede variar no es un porcentaje que sea fijo pero a medida que la moneda o la criptomonedas sea más estable pues este porcentaje puede mantenerse más o menos en el nivel en el que en el que cuando tú entraste es a por primera vez hacer este plan de ahorros se mantenga más o menos en el mismo en los mismos porcentajes bueno pues aquí es tan sencillo como eso dar a suscribirse añadir la cantidad y esto hay que decir que en cualquier momento lo podemos volver a recuperar es decir no no lo perdemos el dinero lo podemos recuperar en cualquier momento y es una opción que nos van a dar un poco de porcentaje gratuito de esa criptomoneda es decir nos van a pagar en ese porcentaje de esta misma criptomoneda la segunda opción que podemos recomendar dentro de bien es este quien bloqueado que es aquí y aquí pues lo que hacemos es más o menos parecido pero lo que no podemos es retirar el dinero o recuperarlo en 30 60 o 90 días dependiendo de el tiempo que queramos meterlo a mayor como podéis ver porcentaje cambia y esto es más o menos lo mismo nosotros durante estos días vamos a estar generando unos ingresos todos los días un porcentaje es igual esto es anual y lo vamos a ir generando pero con la diferencia de que no vamos a poder recuperar el dinero hasta que no finalicen por poder recuperar si lo puedes recuperar pero no recibiríamos las recompensas que generemos durante todo ese periodo si nosotros aquí vamos a ampliar igual no están aquí sólo hay 82 criptomonedas por ejemplo tenemos para que veáis tenemos porto tenemos solana tenemos luna cake bnb y aquí lo único que tenemos que hacer es darle por ejemplo si queremos hacer aquí seleccionar la cantidad de días normalmente la de 90 siempre está siempre está ocupada al total cierto ya ha alcanzado el límite de usuarios pero podemos poner 30 60 la cantidad aquí daríamos a este botón para aceptar deciros que una cosa que nos he comentado es que tenemos un mínimo en cada moneda debemos de tener un mínimo un mínimo de monedas pero aquí por ejemplo mínimo un mínimo un por ejemplo esta manera sería una unidad de cake pero cada moneda sería distinto mínimo tener en cuenta que hay que alcanzar un mínimo y un máximo pero normalmente bueno hay que quedar más pendiente con el mínimo porque si alcanzamos el mínimo vamos a poder hacerlo si no no nos va a dejar hacerlo aquí nos hace un poco una estimación el porcentaje aquí no me parece no me parece cantidades porque no he puesto nada porque no tengo nada por ejemplo de esta manera aquí y una vez que lo tengamos todo configurado los días la cantidad daríamos a confirmar y ya simplemente con eso ya tendríamos la manera generando ingresos os voy a poner un ejemplo de lo que yo tengo por aquí me voy a ir a mí a mi cuenta daríamos a él y dentro de él aquí veis lo que yo estoy generando es decir lo que yo genera durante varios días que llevo con esta promo está escrito monedas pues de aquí esto más esto las ganancias que he generado por tenerlas digamos en el plan de ahorros veis esto lo que ido generando de cada uno está escrito de manera si es un dinero que no tengo que hacer nada simplemente lo metido aquí y ya me está generando estos beneficios que bueno poco a poco van van sumándose a mi cuenta por ejemplo en staking staking tengo ada y trx y por ejemplo aquí me veis que aquí ya por tenerlo por 42 días se genera 0,31 y por si se perdón y por también con 42 días 1 con 32 trx que sí que no son cantidades muy altas pero si la verdad que son cantidades que no hubiésemos conseguido de no haberlas metido aquí con lo cual son ingresos que aunque sean muy bajos son ingresos que vamos obteniendo y bueno y aquí a la derecha como veis podemos dar el botón de red en early que es canjear las beneficios para que se vaya a nuestra cuenta principal y bueno esto es binance air al menos el plan de ahorro y el plan de staking que tiene binance espero que os haya ayudado y servido toda esta información de que conozcáis y no conocíais de que podemos sacarle un beneficio diario sin hacer nada a nuestros a nuestras cripto monedas y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos puntocom donde tenemos más más artículos como este más vídeos donde tenemos nuevas pruebas de pago nuevas páginas que vamos añadiendo guías tutoriales una un buscador online para negocios para tu país pinchas en la bandera de tu país ahí tienes un listado de todas las páginas donde puedes registrarte y ganar dinero y aquí en el canal llena tus bolsillos suscríbete si te gusta el contenido darle a la campana si quieres notifiquen cuando publiquemos un nuevo vídeo y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós